Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidas en CZTE Blade A73. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Aplicaciones. En este caso es esta. Y luego pulsamos la última opción Aplicaciones con accesos especiales y buscamos en la lista Instalar aplicaciones desconocidas, esta opción aquí. Y ahora aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación de la lista, por ejemplo a Chrome, pulsamos o a Drive, por ejemplo. Entonces pulsamos la aplicación y luego activamos esta opción Autorizar de esta fuente. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame en el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!